...o graben este programa, ya que está repleto de consejos para disfrutar con salud de las próximas semanas en Andalucía. ¡Comenzamos! En Salud al Día recordaremos los beneficios saludables del aceite de oliva Virgen Extra Andaluz. Atenderemos las recomendaciones de la Guardia Civil para evitar accidentes en la carretera. Sabremos cómo actuar ante la alergia y algunos problemas en la piel durante las próximas semanas. Visitaremos la huerta en busca de vitaminas y minerales para toda la familia. Aprenderemos a preparar meriendas azules junto al mar Mediterráneo. Disfrutaremos del sabor de los espárragos en la provincia de Granada. Terminaremos con algunos consejos para mejorar nuestro rendimiento ahora que se acercan los exámenes finales. Hola amigos, soy Soraya y os espero en Salud al Día. Desde el año 2000, este programa de servicio público, Salud al Día, se ha distinguido por analizar y defender los distintos alimentos de la saludable dieta mediterránea. Y en especial, del aceite de oliva Virgen Extra Andaluz. Hoy contamos con la experiencia del doctor Antonio Escribano, especialista en endocrinología y catedrático de nutrición deportiva. Es su turno, doctor. ¿Qué paisaje tan bonito? ¿Dónde se encuentra exactamente? Hola Roberto y amigo de Salud al Día. Estamos en Lucena, centro geográfico de Andalucía. Una maravillosa ciudad que, entre otras cosas, cuenta con esta joya. Un magnífico olivar donde se produce uno de los tesoros de la gastronomía mundial y en concreto de Andalucía, el aceite de oliva. El aceite de oliva es un zumo oleaginoso de la aceituna que contiene una cantidad de moléculas increíble, absolutamente imprescindible en nuestra salud. El aceite de oliva tiene dos propiedades magníficas para la salud. Es antiinflamatorio y es antioxidante. ¿Y eso qué significa? Pues que la mayoría de las enfermedades empiezan con un proceso inflamatorio y terminan así. De manera que el aceite de oliva es una especie de vacuna para la enfermedad. Actúa en multitud de patologías. Patologías digestivas, patologías cerebrales, neurológicas, cardiológicas, etcétera, etcétera. Pero al final, su acción es global, sobre todo el organismo. Y consumido diariamente es una fuente excelente de salud. ¿Cuánto es lo máximo que se está pidiendo con una botella de aceite de oliva? 10 euros. Eso significa que cada mililitro estamos pagando por él un céntimo. ¿Cuánto hay que tomar de aceite de oliva? 30, 35 mililitros al día. 30 céntimos. A la semana nos llega a 12 euros. Y al mes difícilmente llega a 7, 8. ¿Cuánto vale cualquier otra bebida de las que la gente toma cuando sale? ¿Cuánto vale tomar una vacuna que nos puede resolver un montón de enfermedades? En medicina, como en la vida, se miden las cosas que pasan. Pero no las que no pasan. Las que se evitan. El aceite de oliva garantiza mucho de lo que es la salud a todos los niveles. De manera que la recomendación, consuman aceite de oliva. El aceite de oliva nunca puede ser caro. Porque es una joya. Y las joyas se valoran no solamente por lo que valen, sino por lo que hacen. Y en este caso, para nosotros, actúa sobre la salud. No se olviden. Lucena es salud. Andalucía es salud. Volvemos en un... Con más de 160 kilómetros de costa, la provincia de Málaga se sitúa entre el mar Mediterráneo y las sierras del interior, donde la naturaleza se muestra en todo su esplendor. Pueblos blancos que llenan de luz recónditos valles, en los que se puede disfrutar de alimentos únicos y de actividades para toda la familia en cualquier estación del año. Una circunstancia que, unida al rocío, puede multiplicar los desplazamientos este fin de semana. Por eso, nos vamos a ir ahora a un bello pueblo de la provincia de Málaga para tomar nota de los consejos a pie de carretera de Rafael Pérez, subteniente de la Guardia Civil de Tráfico de Vélez, Málaga. Buenas tardes, subteniente. ¿Dónde está y qué tipo de control está realizando? Hola, buenas tardes, Roberto y acompañantes de Canal Sur. Nos encontramos en la A7, el kilómetro 972. Para los que lo reconocen, esto es la entrada de la localidad de Rincón de la Victoria, uno de los mejores sitios que hay en la provincia de Málaga y, como podemos ver, con mucha circulación. Estamos en estos momentos realizando un control aleatorio. Nuestra función aquí es velar por la seguridad de todos. Aconsejarles que debemos extremar las precauciones y, sobre todo, ser conscientes de que nuestra forma de comportamiento, la calzada repercute sobre el resto de los conductores. Tenemos que ser conscientes de que cualquier afectación a la atención del conductor, como puede ser una distracción, la ingesta de alcohol o de drogas o cualquier otra distracción innecesaria, puede causar un grave perjuicio a nuestra persona, a nuestra familia y a otras personas. Debemos ser conscientes, sobre todo, de que el tráfico, a medida que se aumenta, sobre todo como están viendo ahora, debemos aumentar la atención y la distancia de seguridad. Atender a los reflejos, tratar de señalizar siempre las maniobras y realizar una prevención del accidente, todos somos usuarios de la carretera, nos convirtamos en una sociedad colaborativa. No me cansaré de decirlo porque si colaboramos todos, llegamos a buen puerto. Si cada uno hace las cosas como cree que debe hacerlas y sin ajustarse a las normas que nos damos para el beneficio mutuo, al final nos perjudicamos unos a otros. Pues continuamos en Salud al Día, intentando dar respuesta a algunas de las preguntas más frecuentes que llegan cada semana a nuestra redacción en el siguiente reportaje. El sol brilla con más fuerza y nuestros entornos naturales se llenan de color. Disponemos de más horas de luz y las temperaturas son más cálidas. Todo esto favorece que nuestro organismo segregue hormonas como la dopamina, que ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo. Sin embargo, es también la época dorada de las alergias, especialmente aquí en Andalucía. Suelen picar los ojos, estornudos mogollón y bueno, pues se me irrita un poco la piel también de vez en cuando. Yo tengo alergia en las gramíneas. Ahora que llega la época de la primavera, pues tengo conjuntivitis. Pico de nariz, de ojos, estornudos, los mocos. A los ácaros del polvo y al cloro de la piscina también. En esta época del año, el polen de las flores y la vegetación carga de alérgenos el ambiente, por lo que puede aumentar nuestra sensibilización. De hecho, el 65% de los andaluces que sufren alergia la tienen al polen. ¿Sabían que los síntomas son mayores o menores según las horas del día? La peor hora para los alérgicos es por la mañana y por la noche. Por la mañana, sobre las de 5 a 10 de la mañana y por la noche, de 7 a 10 de la noche. Con lo cual, se recomienda también a estos pacientes ventilar la casa a unas horas del mediodía y por muy poco tiempo. En general, pues evitar las salidas al campo y al aire libre. Utilizar gafas de sol. En los coches, cerrar siempre las ventanillas. O evitar las salidas en bicicleta, en motocicleta. Esto, como en todo, es un poco variable, dependiendo del grado de sensibilización. Y también, mientras el clima sea más adverso, pues los alérgenos pueden ser más, digamos, entre comillas, dañinos. Marina es alérgica a los ácaros presentes en el polvo. Busca refugio junto al río porque durante las horas centrales del día se le hace complicado estar en casa. Además de un tratamiento farmacológico pautado por su médico, lleva a cabo una serie de rutinas diarias para reducir sus síntomas. Pues en casa lo que hago es deshumificador para reducir la humedad y así, por lo tanto, reducir esa sensación. Y después medicamentos inhaladores o algún antihistamínico para rebajar un poquito la sensación y el malestar. Los sofás, colchones y almohadas constituyen un hábitat excelente para los ácaros. Unos artrópodos minúsculos que no pueden percibirse a simple vista, pero que son muy habituales en entornos domésticos. Viven en el polvo, tejidos y tapicerías y se alimentan de células procedentes de restos de nuestra piel. ¿Cómo podemos combatirlos? Hay que hacer primero una limpieza en condiciones y frecuentes, sobre todo del dormitorio, que es donde más horas pasamos. Ventilar muy bien la casa. La mayor parte de los días tiene que estar ventilada porque lo que tenemos que conseguir es que no haya una humedad alta ni una temperatura excesivamente alta, que son los dos condicionantes con los que los ácaros tienen un medio de cultivo idóneo para vivir en nuestras casas. Pero cuidado con los productos de limpieza que usamos porque también pueden producirnos picores, ronchas y al respirarlos síntomas como estornudos o tos. En la actualidad, en los países desarrollados, la mayoría de las personas permanecemos hasta un 95% de nuestro tiempo en espacios cerrados, lo que provoca que respiremos continuamente aire contaminado de sustancias alergénicas. Dentro de nuestros hogares estamos introduciendo cantidad de productos químicos. Quiere decir, si nosotros vemos un cuarto de baño o una despensa de los productos de limpieza, realmente tenemos un arsenal químico. Y todos esos productos dentro de un domicilio con las puertas cerradas, aire acondicionado, cocina y todo eso funcionando a la vez. Se produce un caldo químico dentro de las casas que de alguna manera pueden favorecer el hecho de que las mucosas estén más irritadas. Y al estar más irritadas puede ser que los niños puedan presentar de forma mucho más temprana enfermedades alérgicas porque su mucosa no va a estar en buenas condiciones. Gloria y Miguel Ángel han quedado para dar un paseo junto al Guadalquivir en Sevilla. Caminar por la ribera del río nos beneficia de dos maneras. La temperatura es más agradable, nos protegemos mejor del sol y por otro lado evitamos la contaminación urbana. La contaminación del aire puede provocar alergias, asma y otras enfermedades respiratorias. Por eso caminar por entornos libres de polución como puede ser este paseo junto al río Guadalquivir en Sevilla puede brindarnos multitud de beneficios para nuestro organismo. Usar gafas de sol también es otro consejo útil a tener en cuenta no solo para proteger nuestros ojos de las radiaciones solares, también de posibles alérgenos en suspensión. Sí, las gafas de sol me protegen, además que tengo los ojos claros y los noto más. Parece que pica un poco el sol, ¿no? ¿Cómo tienes que echar una crema? Sí. Proteger nuestra piel es fundamental en cualquier momento del año, pero más si cabe ahora cuando los días son más largos y hay más horas de radiación solar. Es importante seguir una rutina de cuidado adecuada. Comenzar el día con una ducha que elimine cualquier acumulación de sudor o suciedad durante la noche. Usar un jabón suave y sin fragancia que no nos cause sequedad o irritación. Es fundamental también secarnos bien y elegir una ropa de calidad. Las sustancias químicas presentes en los tejidos de la ropa pueden también provocarnos reacciones alérgicas. Siempre se recomienda una ropa de algodón que respeta más la piel, no fricciona. Y lo recomendable no es usar ropa interior ajustada, sino que sea un poquito más holgada para que no favorezca humedades, sobre infecciones tanto de hongos como bacterias. Y lo idóneo es una ropita de algodón, mejor que no sea de color, una ropa de algodón blanquita y que no apriete mucho. No hay una edad determinada para empezar con una alergia. Puede surgirnos en cualquier momento. Por eso debemos saber cuáles son sus síntomas y saber diferenciarlos de un simple resfriado o una afección respiratoria. Los síntomas de alergia habitualmente respiratoria pueden ser síntomas nasales y oculares, los típicos estornudos uno tras otro muy seguido, los mocos muy claritos, el picor de nariz, el picor de ojo. Y luego, si va un poco más allá, pueden tener tos o dificultad respiratoria, con pitos en el pecho, que puede ser un asma bronquial. Estos síntomas pueden ocurrir en brotes y habitualmente no hay fiebre. Si se relaciona estacionalmente a una época del año en concreto, nos va a parecer más una alergia. En caso de sufrir alergia al polen, tengan precaución con algunas frutas como el kiwi, el melocotón o la manzana. Tienen proteínas comunes a este alérgeno y pueden provocarnos reacciones al consumirlos. Es lo que conocemos como alergias cruzadas. La alergia cruzada es algo que ahora nos produce mucha confusión a la hora del diagnóstico. ¿En qué consiste esto? Nosotros realmente no somos alérgicos a un polen ni somos alérgicos a un ácaro. Somos alérgicos a proteínas que están tanto en los ácaros, en los pólenes, en los epitelios y también alimentos. Hay pacientes que al ser alérgicos a una proteína que se encuentra tanto en los pólenes como en las frutas, tienen una reino conjuntivitis, por ejemplo, con los pólenes y luego cuando comen fruta, pues tienen un síndrome que llamamos de alergia oral, que es picor en la boca y molestias al comer las frutas. Otro síndrome es de reactividad cruzada entre los ácaros y las gambas. Pacientes que son alérgicos a los ácaros y que cuando comen gambas también pueden tener síntomas por una proteína que tienen en común los ácaros con las gambas. Alrededor del 5% de la población ya sufre algún tipo de alergia alimentaria. Seguro que han oído hablar o padecen también de intolerancias a algún alimento, pero ¿cuál es la diferencia entre una intolerancia y una alergia alimentaria? La intolerancia alimentaria, a diferencia de la alergia al alimento, la alergia al alimento es un fenómeno inmunológico que requiere de la participación de anticuerpos, de células inmunes y es algo muy complejo. En la intolerancia alimentaria lo que hay es una incapacidad para procesar un alimento, bien por razones mecánicas a nivel del tubo digestivo o por razones metabólicas, pero no se forman anticuerpos contra el alimento. También es común sufrir alergias a metales como el níquel, que está muy presente en pulseras, collares o anillos y que puede provocarnos eczemas. Los relojes de pulsera suelen llevar a aleaciones de este material. Al entrar en contacto con el sudor, provoca picor y erupciones en la piel. La dermatitis de contacto, que es otro tipo de alergia, en la que el material sensibilizante es el responsable de que aparezcan lesiones, enrojecimiento, descamación de la piel. La más frecuente es la alergia al sulfato de níquel, que es un metal, y que es la responsable de que las mujeres no podamos utilizar bisutería. Pero tiene mucha importancia este tipo de alergia en el entorno profesional, en las dermatitis de contacto profesionales, como trabajadores de la construcción que se sensibilizan al cemento, peluqueras que se sensibilizan a los materiales que utilizan, y en la sensibilización al material que se utiliza para los esmaltes permanentes, tanto en las personas que realizan esa manicura, como en las personas que utilizan ese tipo de manicura para embellecer las manos. Las mascotas con pelo o plumas son una grata compañía. Nos brindan numerosos beneficios para nuestra salud física y mental, pero las proteínas de su piel y saliva pueden provocarnos alergia. Otra muy común durante estos meses es a la oruga procesionaria. La procesionaria del pino es una oruga, es una larva, la larva procedente de un insecto, una especie de mariposa, que irrita muchísimo. Vive en los árboles como el pino en una serie de meses al año, sobre todo otoño e invierno, y tiene en su estructura una especie de pelitos o pelusitas que es muy irritante, porque tiene una sustancia que produce irritaciones y urticarias. No solamente nos puede afectar a la piel desde el punto de vista del contacto directo, sino que también pueden estar esos pelitos en el aire, con lo cual al inhalarlo o rozarnos, nos puede provocar, aparte de lesiones cutáneas, problemas de alergia, problemas respiratorios, incluso conjuntivitis. Así que ya saben, estén atentos a cualquier síntoma que le indique que pueda sufrir algún tipo de alergia para ponerle remedio lo antes posible. De esta forma podrá mantener un ritmo de vida saludable durante todo el año. Pues les queremos llevar ahora al huerto, una farmacia natural llena de alimentos ricos en minerales, fibra y vitaminas que pueden ayudarnos a mejorar nuestras defensas. Cuéntanos, Manuel. Buenas tardes, Roberto. Pues nada, me encuentro aquí en Conil de la Frontera, en la huerta de Conil, que es un lugar maravilloso para cuidar nuestra salud. Podemos consumir tanto los productos de aquí como el tomate, la berenjena, el tapín, que también se cultiva muy bien aquí en esta zona. Se trata de pequeños agricultores que tienen pequeñas explotaciones, lo cual quiere decir que cada agricultor trata su producto con mucho mimo y mucho cariño. Y luego a eso le añadimos el clima cálido que tenemos aquí en esta zona, la cercanía del mar también. En las horas de luz se pueden cultivar muchos tipos de productos, desde el tomate, que es el más famoso, las fresas, berenjena, selga, cardillo, que es también muy típico de aquí de la zona. Si queremos mejorar nuestra salud aquí en Conil, ya que estamos de visita por aquí, también podemos mejorarla disfrutando de nuestras playas, que tenemos 14 kilómetros de playa donde podemos hacer diferentes actividades, como caminar por la playa, por la orilla, correr, hacer también deportes náuticos, como puede ser el windsurf, el kaisurf, algo de surfing. Otra forma de cuidar nuestra salud aquí es disfrutando del mercado, de la gastronomía que tenemos aquí en esta zona. Podemos dar una huerta por el mercado de Abasto, donde podemos ver los diferentes tipos de verduras que se cultivan aquí en la zona. Podemos ver los diferentes tipos de pescado que podemos disfrutar de ellos en nuestras mesas. Uno de los productos estrellas sería el atún, que estamos ahora en temporada del atún rojo. Además, el plato típico de aquí, de esta zona, es el alcucil con chícharo y haba, que es muy famoso y este tipo de productos comienzan a principios de marzo y duran unos tres meses. Así que ya lo saben, si quieren mejorar vuestra salud, disfruten de Conil de la Frontera. Mi nombre es Rosa Carrido, pertenezco al Club Ancesto Ciudad de Moguer, como jugadora profesional de baloncesto. Y os recuerdo que no os perdáis el programa de Salud al Día todos los sábados a las dos menos cuartos en Canal Sur. Pues ha llegado el momento del consultorio médico de Salud al Día, que es una sección donde intentamos dar respuesta a las preguntas que ustedes nos mandan cada semana a nuestra redacción. Para ello, contamos hoy con una magnífica profesional. Se trata de la doctora Reyes de Torres, que es especialista en neurología en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Roberto. Hace seis años, usted obtuvo una beca en un Congreso Nacional de Neurología para investigar, precisamente, su especialidad, los ictus. Sí, exacto. Nos fuimos galardonados con una beca para estudios de fibrilación auricular en pacientes con ictus de tipo indeterminado. Ajá. La tasa de mortalidad del ictus es muy alta. Y usted, en otros programas, nos ha referido la diferencia entre un ictus hemorrágico y un ictus isquémico. Isquémico, sí. ¿Podría contárnoslo? Bueno, pues un ictus isquémico lo que ocurre es que hay una interrupción del flujo sanguíneo en una zona del cerebro. Normalmente suele ser un trombo que viene de otra parte del organismo y se aloja en ese vaso interrumpiendo la circulación. Sería el infarto habitual, como ocurre, por ejemplo, en el infarto de miocardio. Y el ictus hemorrágico es lo contrario, es la rotura de un vaso cerebral produciendo una hemorragia, una salida de la sangre del vaso al parenquima, al propio cerebro. Los dos producen daño neurológico, pero son de características y de gravedad distintas. El segundo me temo, doctora, que es más grave, ¿verdad? La mortalidad del ictus hemorrágico puede ser aproximadamente el 50% de los casos. Ajá. Tenemos muchas preguntas aquí en nuestro programa de telespectadores que están un poco alarmados ante el número de ictus en personas relativamente jóvenes. Porque vamos a explicarlo, el ictus era una enfermedad grave, pero asociada solo a personas de 60, 70 años. Actualmente, y tenemos un compañero del programa que le ha ocurrido, en personas incluso de 30, 40 y 50 años. ¿Eso es así? ¿Es esa su experiencia clínica? Es correcto. Estamos viendo últimamente que parece que hay un ligero aumento de los ictus en personas jóvenes, pero bueno, esto es algo, unos datos que tenemos que tomar con cautela. ¿Por qué? Pues porque gracias también a la labor de promoción de la salud que se hace, la población cada vez es más conocedora de qué es un ictus, de qué síntomas tiene, de qué podemos hacer y sobre todo de consultar si presentamos alguno de estos síntomas. Entonces, yo creo que hay un aumento del conocimiento por parte de la población de qué es un ictus y sus síntomas y lo que implica. Y también, bueno, tenemos que tener en cuenta que hay un mal control de los factores de riego a nivel de la población. Entonces, tenemos cada vez personas que son más jóvenes y son hipertensas, o que son diabéticas, que no controlan bien sobre todo la alimentación, que es fundamental. Y luego, una tendencia al sedentarismo, que no había hace unos cuantos de años, que puede favorecer todos estos factores de riego que estén mal controlados. Muchas gracias, como siempre, por sus consejos y su experiencia aquí en Salud al Día. Gracias a ti, Roberto, y sobre todo por la labor que hacéis de difusión diaria de estos consejos de salud. Muchas gracias. Continuamos en Salud al Día con un reportaje. El puerto pesquero de Roquetas, en el poniente almeriense, nos recibe con el mar en calma. Nos asomamos a la terraza de la moderna lonja para disfrutar esta estampa agradable a los cinco sentidos. Los cormoranes nos saludan, nos dan los buenos días con sus alas desplegadas y el revuelo de gaviotas anuncia la presencia de pescado fresco a la vista. Con este numeroso grupo de escolares de entre 5 y 14 años, tenemos hoy la oportunidad de observar de cerca algunas de las especies del trasmayo que acaban de llegar a tierra. La jornada pinta bien. Pues mira, hoy tenemos aquí una breca y unos dentones, y los vamos a echar nieve para ponerlos ahí en la subasta, Pablo. Aquí las especies principales tenemos varios modelos de arte. Tenemos el palangre de superficie, que es para el pez espada y el atún rojo. Tenemos también el cerco, la modalidad de cerco, que es para la sardina, el juré, la caballa. Y tenemos la tercera modalidad, que es artes menores. Que artes menores es el trasmayo, para el salmonete, la jibia y el pulpo. Todas esas especies que estoy nombrando son las representativas de la lonja de roquetas. Esto es una breca. Porque tiene rojo. Rojo, porque es así, de color rojo. ¡Qué bonito! ¿Qué estará, doncella? Muy bonita, ¿qué tal? Pescadores ya jubilados como Luis el Forraje, a sus 87 años, su hijo Luis el Chino y Manuel, más conocido entre sus vecinos con el apodo del Cortijero, han dedicado su vida entera a la mar. Hoy aprendemos con ellos algunas curiosidades sobre el artesanal oficio de remendar las redes del trasmayo. Así las han cosido desde siempre, tal y como heredaron de sus antepasados. Es una sabiduría que, en el caso de Luis, ha ido transmitiéndose de padres a hijos desde hace nada más y nada menos que seis generaciones. Estábamos reventando el trasmayo. Trasmayo que pesca la jibia. Hay varios pescados que te enganchan, que no son jibias. La labreca, el pargo, el zargo. Empecé a pescar con 8 años. Entonces no había motores. Era él y ella Remo. Pero qué duro, hay veces que se pasan malamente. Y está pescando en muchas mares. Está pescando hasta en el Senegal. Dentro de nuestro didáctico recorrido por el puerto, volvemos a la lonja para presentarles a Yolanda García, esta almeriense de pura cepa, como ella misma se define, natural de la Sierra de los Filabres, es licenciada en psicología y chef de profesión, creadora del concepto gastroconciencia, con el que nos invita a todos, grandes y pequeños, a reflexionar sobre lo que comemos. La gastroconciencia empieza por lo que el mar nos ha traído. ¿Qué nos ha traído? Una jibia maravillosa, pues la vamos a cocinar. Tallarines de jibia y timbal de trigo e hinojos son algunas de las propuestas creativas y apetecibles de nuestra chef, que nos invita a alimentarnos de una forma sana y consciente, conectada en este caso especialmente con el mar. Teniendo un mar como el que tenemos, el Mediterráneo, y no una verdura como la nuestra de aquí de Almería, pues es muy fácil, es sencillamente coger y considerar a nuestros productores, a nuestros agricultores, ganaderos, pescadores y cocinar con eso. Los niños tienen que entrar en las cocinas y tienen que aprender que es su salud y con el tiempo es lo que les va a evitar medicinas y de todo. Pues hemos elegido unos platos que a los niños siempre les gusta. Hemos hecho la misma jibia o sepia cortada de forma de tallarín y por supuesto con un buen sofrito de la tierra, un aceite de la tierra, un poquito de jerez y un toquecillo exótico como la leche de coco. Y por otro lado vamos a hacer con los más peques unos bocadillos saludables también y muy marineros, unos bocadillos azules. Por supuesto con pan de verdad, con mucha verdurita fresca, una salsa tradicional como un ajo blanco y por supuesto con lo que el mar nos trae, que son los protagonistas, nuestro pescaíto. Este programa Meriendas Azules, como estamos comprobando, pone en valor no solo los productos del mar, sino también los procedentes de la tierra, verduras y hortalizas que llevan el sello del poniente almeriense, no en vano conocido como Huerta de Europa. Meriendas Azules es una iniciativa de carácter municipal que se desarrolla en colaboración con el Área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas y el Aula del Mar de la localidad. Este programa tan saludable está siendo un éxito entre la comunidad educativa. Meriendas Azules. Nos adentramos ahora en el Aula del Mar, un espacio interactivo muy próximo al puerto en el que de una forma bastante intuitiva seguimos descubriendo claves de nuestra relación de salud ambiental con el Mediterráneo, con las especies que habitan sus aguas y más concretamente con la vida que baña a la provincia de Almería. El Aula del Mar es un museo municipal, se inauguró en el año 2015. En su interior hay un montón de información sobre las diferentes civilizaciones que pasaron por nuestro litoral y todo lo relacionado con el patrimonio submarino especialmente. Y el foco principal sobre el que nació la idea de la creación del Aula del Mar es la Posidonia. Es una planta fanerógama que está presente en nuestra costa. Es un indicador de que la salud del mar, de la calidad de nuestras aguas, es muy buena. Aquí en el Aula del Mar la tenemos representada en un pequeño acuario, es un acuario autóctono. Es una breve representación de lo que tenemos en nuestra costa. Si nos pusiéramos una máscara de bucear y nos echáramos al agua, la visión del acuario sería prácticamente lo que veríamos ser debajo del agua. Durante la visita nos sumergimos en zonas dedicadas a los cetáceos, aprendemos con juegos interactivos, conocemos un poco mejor la bifauna local, buceamos entre la Posidonia oceánica y disfrutamos observando a las especies de nuestro Mediterráneo. Una experiencia, la mar de divertida. Pues del Aula del Mar se ha puesto en marcha una programación, la mar de divertida, para actividades familiares enfocadas en ellos. Son todos los sábados a las 12. Llevamos más de 20 actividades ya hechas y algunas relacionadas con lo que es la alimentación saludable, como el bocadillo azul, que es hecho con peces, animales del mar de aquí de nuestra costa. Aparte hay cuentacuentos para que los turistas y los que viven en roquetas de mar tengan la posibilidad de conocer nuestra área marítima, acercarla a ellos, no solamente a los pequeños, sino a los padres y a las madres para que vengan y disfruten ambos. Nos empapamos de la agradable brisa marina y de esta luz tan especial. En una jornada 100% primaveral, tras la lluvia, la costa nos regala una atmósfera limpia que purifica y refuerza nuestro sistema respiratorio, oxigena y fortalece el cerebro, nos relaja de forma natural y ayuda a producir mayor cantidad de serotonina, equilibrando el sistema emocional. A los niños les beneficia mucho el clima costero porque los minerales que aporta la brisa marina disminuyen su clínica asmática, pero su dermatitis atópica disminuyen las lesiones, se curan, aportan sal a la piel. En los niños que, por ejemplo, tienen un déficit de atención, la calma que produce mirar la profundidad del mar, ese color azul produce una sensación de relajación, de calma, de bienestar y de meditación. Aprovechamos este atractivo entorno costero para pasear con nuestros pequeños y jóvenes protagonistas junto al faro, en la actualidad convertido en centro cultural, y al castillo de Santa Ana, también llamado Castillo de las Roquetas, construido entre finales del siglo XVI y principios del XVII, que sirvió en aquella época como lugar defensivo y de embarque de la producción salinera frente al asalto de los piratas. Lo estoy disfrutando mucho, venir aquí y visitar todo esto. He visto en primera persona todo el procedimiento que tiene el pescado para que nos lo podamos comer. A mí me encantan los calamares fritos, las bacalaillas y los boquerones. A mí me gustan mucho los calamares, la anchoa, el salmón y de aquí todavía más, porque está bueno. El pescado forma parte de una alimentación sana y equilibrada, se recomienda tomar en torno a 3 o 4 raciones a la semana, siendo la ración unos 150 gramos de pescado. Es un alimento bastante completo, siendo muy rico en proteínas de alto valor biológico, vitaminas del grupo B, vitamina D, así como otros minerales, tipo hierro, yodo, magnesio. En la alimentación infantil es muy interesante la inclusión de este pescado, ya que favorece el correcto desarrollo del sistema inmunitario o inmunológico, así como el sistema nervioso y previene las enfermedades cardiovasculares. Una de las características principales del pescado azul frente al pescado blanco es su contenido en omega 3, que es bastante más elevado. Y para cerrar esta jornada, nada mejor que despedirnos del mar, de una forma única y divertida, en el puerto deportivo, a bordo de esta impresionante goleta histórica de 1905, llamada Ann Bonny, que toma el nombre de la que fue la primera mujer pirata de la historia de la navegación, nacida en Irlanda y criada en Estados Unidos, que operó en el Caribe durante los primeros años del siglo XVIII. Esta goleta clásica de tres palos ha surcado las aguas de medio mundo y es el único barco de su época que aún se mantiene operativo en toda la costa de Almería. Construido en Noruega cuatro años antes que el Titanic, con casco de acero, originalmente fue barco pesquero de propulsión a vapor. En la actualidad, convertido en velero a motor, conserva un encanto especial. Ofrece paseos turísticos por las aguas del poniente almeriense a grupos y familias como las que hoy nos acompañan. Es una goleta histórica de 1905, se construyó en Noruega. Incluso algunas veces tenemos la suerte de ver delfines. Se ve disfrutar los niños y el mar, lógicamente, no le gusta a todo el mundo. Hay algunos inconvenientes, como gente que se marea en embarcaciones. Pero la contrapartida es que hay días maravillosos que merece la pena navegar. Es una experiencia que no debe de perderse nadie. Con suerte y con la ayuda de prismáticos podemos avistar delfines, atunes y tortugas bobas. Notando el viento de noroeste 15 nudos en cubierta, nos sentimos auténticos piratas por un rato. Eso sí, más vale prevenir. Evitemos el posible mareo y las náuseas durante la navegación. Más vale disfrutar del paseo, sin sobresaltos. El mareo se produce cuando unos cristalitos diminutos que tenemos en el oído interno se desplazan, enviando al cerebro una información de que nuestro cuerpo está en movimiento, que a lo mejor no es la que percibimos por la vista, con el sentido de la vista. Algunas medidas genéricas que podemos tomar para prevenir los mareos serían evitar los cambios posturales bruscos, quedarnos unos segundos sentados y entonces ponernos en pie. Si somos propensos a tener mareos, cuando hagamos estos cambios de movimiento, asegurarnos de tener algún dispositivo en el que podamos apoyarnos, colocarnos en proa en vez de en popa, evitar estar dentro de la cabina, siempre que nos dé el aire fresco, con la vista puesta al horizonte, evitar fijar la mirada en pantalla o evitar leer, dormir la hora necesaria y evitar las situaciones de estrés. Surcando el mar azul, con la sensación de libertad que nos proporciona la navegación y sobre todo con las caras de ilusión de nuestros pequeños protagonistas, nos despedimos del poniente almeriense, recordando que la salud de estas aguas y de todos sus habitantes es nuestra propia salud. Cuidar este entorno de una forma respetuosa y sostenible está en nuestras manos. Continuamos en Salud al Día, ahora con un plato lleno de sabor y de salud. Hola Adrián, ¿dónde estás y qué vas a cocinar? Hola Roberto y amigo de Salud al Día. Pues me encuentro aquí, con estas vistas increíbles en Huetortájar, una localidad situada en Granada. Y nada, os vengo a presentar el producto estrella de esta localidad, como es el espárrago, con sus distintas variedades, que tiene la denominación de origen y la IGP, reconocida tanto internacionalmente como a nivel europeo. Mi propuesta para hoy es un guiño a la cocina granaína, a este producto que es tan versátil, con un sabor increíble, y es un risotto de espárragos verdes de Huetortájar. Lo que tendremos primeramente que hacer es escaldar los espárragos, una vez que los escaldemos los enfriamos en agua con hielo, y seguidamente haremos un licuado de hierbas, en la cual también escaldaremos y trituraremos. Elaboraremos nuestro risotto, que se compone de una base de cebolla y charlota, con el aceite de oliva virgen extra, como estamos en nuestra tierra, que es súper saludable, como todos conocemos, y haríamos un refrito, en el cual incorporaremos el arroz y le añadiríamos caldo de verduras con las mismas peladuras que tendríamos de los tallos de los espárragos y de las peladuras de la alcachofra. Iríamos mojando lo que es el risotto y pasados de 15 a 20 minutos tendríamos nuestro arroz realizado. Para terminar, meteríamos el licuado verde que hemos realizado anteriormente, junto con un poco de queso grana padano y un poquito de aceite de oliva para aportar brillo y para que esa velocidad se integre completamente. Y terminaremos con una punta salteada en el mismo momento. Acaban de escuchar el último éxito de nuestra invitada hoy en Salud al Día. Ya saben quién es, Soraya. Buenas tardes, Soraya. Roberto, buenas tardes. Te veo fabulosa. Muchas gracias. Me encuentro bien, la verdad, feliz. Tiene que ver mucho con este momento que estoy viviendo. Tú empezaste en Operación Triunfo y después representaste a nuestro país, a España, en Eurovisión. En el año 2009. Sí, con la noche para mí. La verdad que fueron unos inicios de mi carrera muy exaltantes, porque nada más salir de Operación Triunfo fue año 2005-2006 y tres años más tarde ya estaba representando a mi país. O sea, que fue un comienzo de carrera por todo lo alto. Recuerdo mucho trabajo, muchos nervios y ahora es verdad que afortunadamente al final el tiempo va pasando y te tomas la vida con un poquito más de tranquilidad. Ahora viviendo, como te digo, momentos muy bonitos, pero bueno, es que aquello era demasiado. Era muy intenso. Es muy intenso. Yo te entrevisté en otra ocasión para Saludo al Díaz, ya sabes, hace muchos años. Hace 24-25 años en Altena. Sí. Entonces no cocinaba, no tenía niños, no estabas casada. Oye, qué fortuna casarse con un andaluz, ¿eh? Y sevillano, ¿es de Sevilla capital? Sí, sí, sí. Pero con abuelas tremeñas. O sea, que es que esta fusión... Es una mezcla bastante buena, ¿eh? Sí, sí, hombre. Yo siempre digo los extremeños, los andaluces somos primos, hermanos, nos llevamos muy bien y es verdad que encontramos un nexo fácil entre nosotros. O sea, que ha sido muy fácil. Tengo un compañero de vida maravilloso que es Miguel Ángel. Y bueno, pues eso, creando una familia. A por el tercero. A ver, ¿eres cocinera? Sí, sí. Te vamos a hacer un regalo que se lo hacemos solamente a nosotros. Invitados. Que es el delantal de Salud al Día. Me encanta. Espero que lo pongas en práctica. Venga, poné ya. No poné el tercero, ¿eh? Venga, me voy a poner ya aquí, mira. No, hombre, no, que estás muy guapo como esta. No, no, déjalo. Me encanta. Y sin parar bailemos. Y luego amanecemos. Que ahora viene lo bueno. Si tú estás conmigo, levántate. Y sin parar bailemos. Y luego amanecemos. Que ahora viene lo bueno. ¿Tú te operaste para reducir el pecho? El pecho. Tres veces, de hecho, sí. Yo, mi constitución es pequeña, aunque mucha gente luego cuando me ve en persona me dicen parecías mucho más alta. No, no, es que soy pequeñita. Yo mido 1,65 y soy pequeña y tenía mucho pecho, naturalmente. Entonces, mi madre siempre me dijo esto, en mi casa somos todas como de mucho pecho, ¿no? Y mi madre siempre me dijo, Soraya, en cuanto puedas, redúcetelo, porque esto solo te va a traer problemas de espalda. Sí, sí. Y entonces, bueno, debido al trabajo que tengo y al estilo de música que yo hago, que sobre todo de baile, pues me dificultaba bastante. Y entonces dije, bueno, pues es verdad, tiene mi madre razón. Y empecé quitándome, pero nunca me pareció suficiente y al final, bueno, pues me quedé con una talla pequeñita y la verdad es que me facilita bastante todo en general. Y es verdad que con eso también a veces se reduce la probabilidad de un cáncer de mama. Sí, sí. O sea que, bueno, yo no es que anima a que lo hagan, pero sí que es verdad que en mi caso yo tenía un problema de salud que compartí con un profesional y me recomendó una reducción porque es verdad que yo en aquel momento tenía muchísimo pecho. De hecho, la gente puede entrar a internet, puede ver mis fotografías de la academia. Y bueno, no estaba compensado ni con el peso ni con la estatura que yo tenía. ¿Sabes por qué lo traía a colación, Soraya? Porque muchos jóvenes quieren lo contrario. Ya. Y creo que desde mi punto de vista se está abusando mucho de la medicina estética en edades muy tempranas. Es que lo estamos naturalizando todo mucho. Luego también es verdad que a nivel digital hay mucho filtro, hay mucha inteligencia artificial. Nos gusta imaginarnos de otra manera y al final terminamos acostumbrándonos a esa imagen y luego es lo que queremos hacer. Entonces también hay mucha sobreexposición de la imagen. O sea, anteriormente, bueno, pues los que trabajamos en medios nos veíamos en la televisión y bueno, pero es que actualmente todos de alguna manera trabajamos en los medios, con el móvil, nos vemos constantemente y al final se distorsiona la imagen que uno percibe de uno mismo y entonces pues uno lleva a abusar de las cirugías estéticas. Bueno, pues yo te veo fabulosa. De manera natural, extremeña, hermana de Andalucía, casado con un sevillano. Sí, para mí es el pilar central de mi vida, más que la música, aunque la música me hace muy feliz. ¿Te vemos en las playas de Conil este verano? Sí, unos días, si puedo, y luego ya en septiembre. Muchas gracias, de parte de toda Andalucía. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Pues como los exámenes finales están a la vuelta de la esquina, no estará de más tomar nota de los consejos de la doctora Mar Casal, especialista en medicina de familia. Es su turno, doctora. Hola, Roberto. Me gustaría explicaros, como médico de urgencias que soy, lo importante que es respetar las horas de sueño y el descanso previo a unos exámenes, ya bien sean de selectividad, bien sean unas oposiciones o bien lo que sería un carnet de conducir. Es muy importante que controlemos la hora de descanso de cara al sueño, porque de cara a los exámenes, al igual que tenemos que descansar y tenemos que estudiar, debe existir un equilibrio entre ambos. Esto es importante porque nuestro cuerpo se cansa a lo largo del día y necesita unas horas para poder relajar, para así aumentar nuestra concentración. Si nosotros establecemos una serie de horarios y una serie de ritmos, lo que vamos a crear dentro de nuestro organismo es lo que le llamamos un reloj biológico, podríamos decirlo, un reloj interno, de tal manera que nuestro organismo sabe cuándo es hora de despertarse y cuándo es hora de dormirse, con lo cual nos va a ayudar a obtener una mayor concentración. A lo largo del día, después de estar un día muy fatigados, llega un momento en que el cerebro necesita descansar, con lo cual nuestro cuerpo nos pide que relajemos y tomemos esas horas de sueño. Si esas horas de sueño nos las llevamos a cabo, nos vamos a encontrar que nuestra concentración después va a ser mucho menor y nos va a ser más dificultoso a la hora de nuestro rendimiento. Yo recomendaría que mínimo al día habría que dormir unas 6 ó 8 horas. Hay que estudiar siempre y cuando se haya descansado. Lo suyo sería estudiar durante el día. El motivo, porque durante el día es cuando estamos descansados y a medida que va cayendo la noche, nuestro cuerpo está más cansado. Si me pregunto, las horas mejores de estudio, evidentemente son a primera hora de la mañana, lo que es la hora del mediodía y después de comer. Y a medida que nos vamos adentrando, en la tarde va cayendo la noche, nosotros de por sí estamos más cansados, con lo cual nuestro rendimiento va a ser peor porque vamos a necesitar hacer mucho más esfuerzo. Así que nada, espero que hayáis aprendido. Lo importante que es respetar las horas de sueño y descansar lo que es previo un examen, como hemos dicho, ya sea de selectividad, unas oposiciones o simplemente lo que es un carnet de conducir. Con lo mejor de Andalucía, les esperamos el próximo sábado a las 2 menos cuarto de la tarde, aquí, en Salud al Día, Canal Sur Televisión. Tengan precaución en la carretera. Cuídense. Olé, 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 olé. ¡Olé, olé, olé, olé!